Una veintena de centros educativos de Vitoria-Gasteiz ha solicitado al Ayuntamiento modernizar y transformar sus patios escolares para hacerlos unos entornos mucho más igualitarios, mucho más inclusivos y también más cercanos y respetuosos con el medioambiente. Es el caso de Laicastola o Dona Pride, donde aquí tanto el profesorado como las amas y los aitas y también el alumnado han definido un nuevo concepto de patio escolar, cuyas obras empezarán en verano coincidiendo con el periodo vacacional. Con este ya serán once los centros educativos de Vitoria-Gasteiz que de una u otra manera van atendiendo y abordando sus demandas de modernización del patio. Veraz oso garra entzitzuada, con tu anizatea, o Dona Pride y Castola bezala coikastetxe que egiten duten a postua, beren patioak eraldatzeko eta modernizatzeko, gizartik uspuntu batetik inklusivoagoak eta hoiak gizateko, baina bestalde batetik ere naturarekiko harreman estuago gizateko.